Vamos a hablar ahora con Horacio Verbisky de algo que circuló ayer que tiene que ver con la CIA y su análoga de Alemania Occidental, en antigüedad que estamos hablando, el BND, que hicieron algo muy genial, nos enteramos ayer, que fue comprar, por detrás obviamente, la empresa que le vendía servicio de criptografía a un montón de países, entonces ellos que eran los proveedores de esos países podían acceder a los cables diplomáticos y secretos que esos países enviaban. Yo me enteré hace unos meses, porque uno de los autores de la investigación, es una investigación conjunta de tres medios, de la Radio Pública de Alemania, de la Televisión Suiza y del diario norteamericano Washington Post. Bueno, de la Radio de Alemania vino el periodista Peter Müller, que ya había estado otra vez en la Argentina, y me entrevistó, me contó todo esto, y pidiéndome información sobre la Argentina al respecto. Yo pude verificar que efectivamente esas máquinas estuvieron en uso en la Argentina, pero no pude averiguar más que eso. Bueno, la investigación tal como la publica la emisora alemana es muy interesante, porque muestra que durante la Guerra Fría el gobierno alemán de Willy Brandt recibió un ofrecimiento de un empresario sueco radicado en Suiza, que producía unas máquinas de criptografía de la marca Cripto, justamente, que se llamaba Hagelin, como la víctima de la dictadura, el mismo apellido, que era una empresa importante establecida en Suiza que vendía máquinas de criptografía. Hagelin decidió vender la empresa por razones personales y Willy Brandt decidió ofrecerle participar en el negocio a la CIA. ¿El negocio en qué consistía? Por un lado, comercial era, y ganaron muchísimo dinero vendiendo máquinas muy sofisticadas de criptografía. Pero, por otro lado, a esas máquinas les ponían una puerta trasera, como se llama ahora, que permitía que los servicios de Alemania y de Estados Unidos recibieran la transcripción de las comunicaciones al mismo tiempo que el destinatario. Esto lo vendieron, acá tengo la lista de los países, es impresionante. En América, era Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. También estaba las Naciones Unidas. En Europa, Austria, Checolovaquia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania, España, Turquía. El Vaticano, que así descubrió la CIA, que Noriega, el ex jefe de gobierno de Panamá, estaba refugiado en la nunciatura y realizaron la invasión a Panamá del año 92, y Yugoslavia. Bueno, en el Medio Oriente, Irán, Irak, Jordania, Cubáy, Líbano, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Siria y Emiratos. Bueno, en África, casi todos, no los voy a leer porque es largo, y en Asia, Bangladesh, Burma, India, Indonesia, Japón, Malasia, Paquistán, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam. Un dato muy interesante es quienes estaban, por un lado, enterados de esto, que eran Israel, Suecia, Suiza e Inglaterra. Y recibían también información. Israel, Suecia, Suiza e Inglaterra. Estaban al tanto de la operación e incluso recibían información por parte de Estados Unidos y Alemania, la parte occidental de Alemania, durante la división. Ese es un dato interesante. Otro dato interesante es que países no compraron esa tecnología, y eran la Unión Soviética y China. Es decir, no eran boludos. Claro, no eran boludos. Digamos. ¿Tampoco le avisaron al resto? Se la olieron. Pero ellos no la compraron. Claro. Es un dato muy, muy interesante. Bueno, esta operación, en realidad no es justo decir que es una investigación de estos medios periodísticos. Es una filtración decidida por los propios responsables. Entonces, esta operación de inteligencia, que el Washington Post dice que es la operación de inteligencia más importante de la historia, tuvo dos nombres en código. Para Estados Unidos era la operación Minerva. Minerva es la diosa de la sabiduría y la inteligencia estratégica en la mitología. Y para los alemanes era Rubicón, porque habían cruzado un límite. Rubicón es el río que históricamente cruza Julio César para la batalla definitiva con Pompeo. Y queda la frase histórica, cruzar el Rubicón, para tomar una decisión muy audaz. Eran más culposos los alemanes. Bueno, había discusiones entre ellos. Una decisión muy audaz y de la cual no hay vuelta atrás. Cuando se cruza el Rubicón, se tomó esa decisión y hay que ir hasta las últimas consecuencias. Y ya está, porque si no te caes al río después. Así es. Y los alemanes tenían una serie de reparos sobre a quién escuchar. Los alemanes planteaban que hay que escuchar a los adversarios. Y Estados Unidos decían, escucha a todos los que podamos. Todos son potenciales adversarios. Todos los que podamos. Claro. Vamos a escuchar. En el año 99, cuando ya había terminado esta empresa, esto terminó a principios de los 90, después de la caída del muro, los alemanes en la reunificación no quisieron seguir. Le vendieron su parte a la CIA. Porque habían hecho una sociedad comercial para comprar esto. Pagaron 8 millones y medio de dólares cada uno. Y cuando los alemanes se retiraron, cobraron 17 de retiro. Son datos triviales. No son demasiado importantes. No es plata importante, digamos. En función de lo que significaba. Pero hicieron negocio por miles de millones de dólares a lo largo de 30 años. Esa parte sí es importante. Y sobre todo en Alemania se está discutiendo mucho qué hicieron con esa mosca. Claro. Porque no la informaron. No la contabilizaron y no la informaron a la Comisión Bicameral de Supervisión de los Organismos de Inteligencia. Financiaron operaciones non-santas y seguramente algunos bolsillos que también se engrosaron por el camino. Seguramente. Esto está bueno para cuando creemos que somos originales, ¿no? O sea, los servicios hacen lo mismo en todos lados. Y en el año 99, cuando ya había terminado esto, los que habían participado estaban muy orgullosos de lo que habían hecho. Hicieron un encuentro conmemorativo de festejo en Alemania. Y ahí decidieron que esto no podía quedar en la oscuridad y que tenían que contar la historia. Y entonces, reunidos los alemanes y los norteamericanos, hicieron un informe de 96 carillas, donde contaron toda la historia, que es la base de lo que publican ahora los suizos, los alemanes y los estadounidenses. Ahí mencionan algunos episodios que nos conciernen. Mencionan, por ejemplo, mencionan, por ejemplo, la información sobre los vuelos de la muerte que por esta vía tenían. Y mencionan la información que Gran Bretaña obtuvo por esta vía sobre los desplazamientos del crucero General Belgrano y la decisión de Margaret Thatcher de hundirlo. Son los únicos datos así específicos que mencionan, pero los mencionan en una forma poco asertiva también. Es como que se da por sentado que a través de esto sabían de estas cosas. Y una discusión es, bueno, ¿qué hacían con la información? Podrían haber evitado genocidios, podrían haber evitado... Por ejemplo, uno de los otros episodios que se menciona es el atentado con una bomba que se produjo en Alemania contra un disco a la cual iban los soldados norteamericanos, donde murieron dos soldados norteamericanos y una mujer turca, en un boliche que se llamaba La Belle, La Bella. Y esto, aparentemente, por lo que dicen los periodistas de esta investigación, Estados Unidos lo sabía con antelación y no lo impidió. Porque, como quienes estaban detrás de atentado eran los libios, querían tener un pretexto para bombardear Libia. Y fue el famoso bombardeo en el cual mataron a la hija de Gaddafi. Que es cuando nuestro impar, Carlos Menem, dijo que iba a romper relaciones con Estados Unidos. Tras la campaña electoral del 89, no sé si recuerdan. En un acto que hubo en 11. ¿En serio dijo eso? El tío Patilludo dijo que iba a romper relaciones con Estados Unidos por el bombardeo a Libia en el cual habían matado a la hijita de Gaddafi. Bueno, esos son pintoresquismos argentinos. Las cosas que nos olvidamos, ¿no? No, sí, hay que tener memoria, hay que tener memoria. Sí, para eso tenemos a vos. Bueno, ahora lo que habría que hacer es tratar de conseguir la información que manejaban. Claro. Que Alemania cuente, que sabían de nosotros, que... Que desclasifiquen. Que desclasifiquen. Bueno, Estados Unidos ha desclasificado mucho material, material interesante. Pero material de la CIA, de la DIA, pero no de la National Security Agency. Que yo siempre recuerdo que Walsh decía que la CIA tiene mucha prensa, pero que el verdadero poder cerebro del espionaje es la NSA. Por eso fue tan importante cuando Snowden reveló los documentos. Claro, porque las escuchas son fundamentales. E incluso estos sistemas cayeron en decadencia a partir del desarrollo de nuevas tecnologías. Digo, la primera máquina que está fotografiada... Cuidado, ni siquiera se te cayó el agua. Perdón. La primera máquina que está fotografiada en las investigaciones es para inteligencia táctica de combate. Son... Cabe en una mochila. Es como una máquina, digamos, de 60 centímetros de lado. Un cubo de 60 centímetros de lado. Donde hay unos engranajes con los cuales vas seleccionando las palabras letra por letra. Se están a rodillos. Y una vez que tenés seleccionada la palabra, bajás una palanca y quedás registrada. Eran mecánicas. Después se hizo electrónico. Hay fotos también del modelo siguiente. Pero siempre era sobre la base de hardware. Es decir, de máquinas. Claro, físico. En cambio, en las últimas décadas se trabaja sobre software. Las máquinas son computadoras comunes. Sí. De las que tiene cualquiera. Lo que importa es el software que hace. Claro, pero la lógica es la misma. O sea, lo que descubrió Snowden... No, sí, claro. Sí, pero a partir de ahí, digamos, tiene un gran desarrollo la intercepción de comunicaciones verbales. Claro. No escrita, sino verbales. Sí, sí, sí. Pero me refería a esto. Snowden lo que cuenta en los documentos es que así como en la década del 60, 70, Estados Unidos compró la fábrica de las máquinas que hacían la criptografía, después lo que hizo fue acuerdos con las empresas que te brindan a vos las computadoras o los celulares. Claro. Y es lo mismo, o sea, tienen la puertita de entrada arreglada con Microsoft, arreglada con Apple, arreglada con... Bueno, con Apple hay una gran polémica, justamente porque Apple se ha negado. Eh, lo dicen. Bueno, es lo que se sabe. Sí, sí, sí. Ha habido, en el caso de un atentado que hubo en California, en una localidad de nombre español. San Bernardino. Sí, se no va a dar información. Este, se negaban a dar la información, le pedían los, eh... Habían capturado los celulares de los que habían hecho el atentado. Pero es la misma discusión que vos contaste de... Pero Apple se negaba a entregar el craqueo. Y el gobierno de Estados Unidos dijo que lograron craquearlo ellos. Esta información... Lo cual es posible. Yo no sé si alguna vez les conté una anécdota de Adrián Paenza, que una vez se encontró con uno de los hackers más famosos del mundo. Y Adrián, muy interesado en el tema, le dijo... Eh... ¿Qué grado de seguridad puedo lograr yo para que no me craqueen mis aparatos? Y el tipo le contestó elípticamente. Le dijo, mire, si a usted lo corre un oso, no hace falta que usted corra más rápido que el oso. Basta con que usted corra más rápido que su amigo. Sí. Esto, traducido a la expresión más simple posible, te pueden craquear cualquier cosa. Depende del grado de interés que tenga. Tengo una anécdota igual, o muy parecida también, con un tipo que se dedica a esas cosas, a seguridad informática en alto nivel. Le pregunté lo mismo. Y él me dijo, mirá, me hizo una analogía parecida, me dijo, vos tenés que meterte en el castillo del enemigo de tu enemigo. Porque vos no te podés cuidar solo. Entonces, si tu enemigo son los rusos, usa Google y te va a cuidar Google. Y si tu enemigo son los yanquis, usa el Google ruso y te van a cuidar los rusos. Vos estás en el horno. Como individualmente no te podés cuidar de esta... No, no, no hay forma, no hay forma. Decía, el timing de esta revelación podría no ser el mejor para Estados Unidos, porque en este momento hay un lobby muy grande por parte del gobierno de Estados Unidos con respecto a países de Europa, sobre todo, pero también de América Latina y de Asia, para que no adopten la tecnología china del 5G. ¿Por qué? Aludiendo que el Estado chino tendría acceso, bueno, a toda la información. Es decir, a lo que hago yo habitualmente. Exactamente. Es que a la hora de ir a hablar con gobiernos europeos, asiáticos o latinoamericanos, que se sepa esto, digamos, puede llegar a ser un inconveniente para este lobby norteamericano contra Huawei, que es la empresa china que provee el 5G. Y el punto llegó a tal nivel que la semana pasada, esto pasó bastante desapercibido, el General Atorni, digamos, sería el jefe de los fiscales de Estados Unidos. Es la mezcla de Procurador General y Ministro de Justicia. Así es, bueno. Tiene funciones mixtas. Publicó un documento en el cual recomienda al gobierno de Estados Unidos que compre paquete accionario controlador de dos empresas, Nokia y Ericsson, que son las que pueden llegar a acelerar el proceso de 5G occidental, porque está dos años atrasado con respecto a la tecnología china. Entonces dicen, Nokia y Ericsson solas no van a llegar al 5G a tiempo, Estados Unidos solo no va a llegar al 5G a tiempo, Estados Unidos tiene que comprar Nokia y Ericsson para poder competir justamente con los chinos. Ahora, estos días he visto dos sondeos, dos investigaciones muy importantes realizadas en Europa. Una sobre la confianza en la organización del Tratado Atlántico Norte, donde se ve que está declinando en Europa, y los países donde más ha declinado son nada menos que Francia y Alemania. Esta es una investigación del Centro Pew, que es el más importante de encuestas. Y la otra, también en Europa, de otra consultora que no recuerdo ahora cuál es, es una pregunta sobre, en caso de conflicto, no dice abiertamente bélico, pero lo implica, entre Estados Unidos y China, es una pregunta, entre Estados Unidos y Rusia, es la otra, ¿usted con qué bando simpatizaría? Y en los dos casos, Estados Unidos queda en minoría, en caso de conflicto con China y con Rusia, la mayoría de la población europea estaría en contra de Estados Unidos. Esto se lo han ganado, se lo han sabido ganar. En el caso de Alemania, bueno, Alemania ha sido socia de Estados Unidos en esta intrusión, en las comunicaciones de los gobiernos de prácticamente todo el mundo, y a Meldembo ha sido víctima. Claro. Porque una de las revelaciones de Snowden fue justamente que una vez ya rota esta alianza, desde la NSA estaban escuchando las comunicaciones de la tía Angela. Sí. Meldembo estaba siendo escuchada por Estados Unidos. Es decir, Rubicón. Rubicón. Bueno, 9 de la mañana, 21 minutos. Si quieren ver a un periodista con calcetines en las manos o una noticia de que un señor mordió a un policía, pueden poner otros canales. Acá hablamos de cosas un poquito más interesantes. Tanda y ya volvemos.